así boicotea el chavismo las primarias con cinco maniobras perversas la dictadura venezolana usa la inteligencia artificial y la viralización de vídeos en plataformas digitales para desinformar confundir y restar credibilidad a las votaciones del 28 de octubre a esto se suman renuncias y sospechosas denuncias de irregularidades por parte de candidatos en los últimos días y la convocatoria a un referendo sobre una disputa territorial con el único objetivo de desviar la atención por oriana rivas para pan and pot hay amplios registros de cómo la dictadura chavista utiliza las redes sociales y en general el internet para controlar la narrativa política económica y social en venezuela en la modernización de la propaganda tradicional que solía ser el comunismo soviético con panfletos cánticos y cuánto método existiera para silenciar las muestras de descontento y disidencia no podía esperarse algo diferente en los meses previos a las primarias antichavistas perseguidas por continuos intentos de nicolás maduro para ensombrecernas como si los acuerdos recientemente firmados en barbados para bajarles el tono no fueran suficientes o las inhabilitaciones inconstitucionales a candidatos como a maría colina machado también decidieron poner en marcha un boicot digital a finales de agosto se hacía viral un audio donde supuestamente maría colina machado la precandidata opositora con mayor intención de voto decía estar consciente de su inhabilitación y hablaba de sentir terror de hacer una concentración en caracas sin convocatoria la voz resultó ser falsa de acuerdo con una investigación del grupo cazadores de fake news algo similar pasó con una reconocida locutora que se negaba a hacerle publicidad a enrique capriles antes de que declinara su precandidatura pero la voz fue creada mediante una herramienta de inteligencia artificial generativa indicó el mismo grupo y difundida en redes sociales esta es sólo una de las cinco maniobras de desinformación que usa el chavismo antes de las primarias indicó una investigación de la coalición informativa se informa equipo venezolano que agrupa organizaciones y medios de comunicación los falsos trending topics entre las dudas sobre el proceso técnico de primarias y del flujo noticioso se cuelan prácticas desinformativas la difusión de audios falsos es una de esas y las etiquetas en ex es otra diosdado cabello número del régimen ha contribuido a difundirlas como hizo con hasta ya te dije que no vas compartida el pasado 19 de julio o hasta primarias no hay para aseverar que las primarias antichavistas conllevan necesariamente al fraude y el desastre también resultó útil tiktok para amplificar el mensaje de que el 22 de octubre no ocurrirá nada y que se trata de un proceso electoral de carácter privado lo que se traduce en fake news considerando que las votaciones para elegir al contendiente de nicolás maduro son públicas y se extienden incluso a la diáspora venezolana así la dictadura va dando forma su libreto aunque tampoco se trata de ideas que nacieron en el seno del chavismo el castrismo en cuba también lo hace la prueba estuvo en la promoción hace un año de su código de familias para aparentarse en un sistema con libertad solamente entre enero y agosto de 2022 posicionaron 28 tendencias en equis con más de 268 mil mensajes a favor de la aprobación de la ley pero no era más que una utopía proyectada por bots y cuentas financiadas por la dictadura coordinadas entre sí para amplificar el mensaje engaño en sitios web teniendo audios creados con inteligencia artificial y etiquetas virales aparecen en tercer lugar las acusaciones de aplaude que canalizaron grabando y haciendo viral un vídeo donde ingresaban el número de documento de cabello para decir que la comisión nacional de primarias lo tiene inscrito la investigación explica que los datos de identidad se basan en el último corte actualizado del registro electoral realizado el 31 de mayo de 2021 y que se comparten con las organizaciones políticas según establecido en la ley orgánica de procesos electorales lope eso guarda relación con la cuarta maniobra los sitios web falsos para verificar el centro de votación uno de esos solicita comprobar la identidad de las personas con su correo electrónico lo que representa una gran bandera roja debido a que así pueden tener acceso a datos personales quinto pero no menos importante mensajes falsos dirigidos a los venezolanos en el exterior como venezolanos en querétaro que podría actualizar datos en el consulado en méxico cuando la oposición ni siquiera establecía un plan oficial para la participación de los migrantes de manera que los ataques y la desinformación vienen de todos los frentes a eso se añade que las principales operadoras venezolanas mantienen bloqueadas las páginas de búsqueda de centros de votación para las primarias de la oposición de este 22 de octubre advirtió el proyecto de sin filtro referendo para desviar la atención posiblemente el chavismo esté orgulloso de estos logros en el plano digital igual que lo deben estar la dictadura nicaragüense y la cubana las cuales parecen aplicar el mismo manual sin embargo para los regímenes autoritarios el boicot nunca es suficiente cuando se trata de garantizar su permanencia en el poder eso lleva a sus iniciativas a un plano más tangible por ejemplo nicolás mauro anunció para el próximo 3 de diciembre un reperendo por la disputa territorial contra guyana sobre el exequivo y aunque la fecha no coincide con las privadas antichavistas es útil para desviar la narrativa en paralelo los supuestos opositores que integran el partido acción democrática piden posponer las primarias por irregularidades el precandidato por estatus de a carlos prosperi se unió al pedido dos semanas antes enrique capriles renunció a su postulación en medio de una estrategia que apunta a sacar del camino a maría corina machao en conclusión la influencia del chavismo se extiende en distintos escenarios y se camufa para confundir a los venezolanos que aún apuestan por un cambio a través de las líneas no no Gracias por ver el video.